y nuestra primera parada en el color del agua wow carlos vives mientras tomamos fotos esto nos sorprende qué es esto esto hola familia como están yo soy fabio uruguay y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar haciendo el tour de las cuatro islas acá en cartagena vamos a estar visitando las mejores cuatro islas del rosario estamos ansiosos por conocerla en este momento estamos en una pero pero miren todo el proceso hasta llegar acá lo dejamos con todo el recorrido chau chau es momento de sesionar y muy temprano son las 7 y media de la mañana y ahí es donde vamos a el de sesión está incluido con el tour así que no es necesario que estén antes de venir porque acá nos dan desayunos otro jugo por acá ya tenemos nuestro desayuno juguito de naranja dedo de queso a desayunar amor que se viene un recorrido vamos a recorrer en lancha cuatro islas del rosario va a estar increíble así que acompáñenos en esta gran aventura que está a punto de conocer mientras estábamos desayunando yo ya desayuné roxy aún sigue desayunando miren los lentes que nos están ofreciendo acá el señor y cuál me llevo eh los mejores miren todos los lentes que tiene que además está un precio promocional no señor a cuándo le está ganando 20 mil pesos colombiano miren lo que me llevo buenísimo opa están buenísimos así que me llevo esto para seguir el tour con estos lentes buenísimos bueno amigos bienvenidos a playa blanca barús como les dije en el autobús vamos a caminar ahora unos 7 minutos para llegar al lugar donde nos está esperando la lancha para llevarnos a las islas de rosario ok y dejar a las personas que tienen playa tranquila y nuestra primer parada es playa blanca en realidad no es parada porque vamos a caminar 7 minutos acá por la costa hasta subirnos a la lancha miren el color del agua guau esta agua es hermosa del caribe hermoso estamos en playa blanca barú miren el color del agua es estupendo muy muy lindo pero nosotros seguimos el tour vamos a hacer el tour de las cuatro islas así que vamos miren la hamaca la hamaca famosa de barú ahí llegó la lancha es momento de zarpar al tour de las cuatro islas wow vamos amor mucha gente hace este tour hay que apurarse ya estamos arriba de la lancha que calor que hace no tenemos protector solar eso es un grave error cuando vengan traigan protector solar nosotros nos ayudamos de comprar así que bueno momento de zarpar la lancha está llena nos vamos a la primera rígida ah 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 muy buenos días muy buenos días buenos días bien ahora sí amigos mucho gusto mi nombre es Hector bienvenidos a la archipiélago islas del rosario Como les voy a comentar, las islas del Rosario están conformadas por 27 islas, pero cuatro de ellas son públicas. Las otras 23 son compradas por grandes empresarios, famosos y... ¿Cuál es la otra? Narcotraficantes. Políticos. Narcotraficantes. ¿Ok? Amigos, esta isla que vemos acá, a mi izquierda, a mi izquierda, bueno, la amarillita se llama Isla Bonaire, es de un gran empresario llamado Francisco Iglesia, es el dueño de la licorería Rom Medellín Añejo, ¿ok? Y la que está a mi derecha se llama Isla Caguamo. ¿Por qué Isla Caguamo? Porque hace mucho tiempo, tres especies de tortugas vivían ahí, llamadas Caguamo, Verde y Carey. Se llama Isla del Pirata. Esa isla tiene una gran leyenda. Dicen ustedes, y es verdad, que hace muchos años, el turista que se quedaba ahí hospedado, salía al muelle a ver el atardecer. Cuando estaba viendo el atardecer, llegaba una sirena, saltaba y le daba un beso al turista. Y el turista estaba hospedado por una semana, ya él se quedaba por dos. Estaba hospedado por un mes, se quedaba por dos meses. Allá donde están las bollas, ahí estaba el monumento de ella, de la sirena, estaba la estatua. Nosotros le damos la vuelta a ella y ustedes le tomaban la fotico. Pero, qué lástima que hace un mes y medio de cuyo. O la tumbaron, creo que fue que la tumbaron. O la tumbaron, creo que fue que la tumbaron. O la tumbaron, creo que fue que la tumbaron. Chakira. O hadle. Maluma. Dice, Udvestre. Esa isla pertenece al cantante colombiano. Carlos Vives. Prá'zele, el caro. O ? Nuestra primera parada es en Isla de Árabes, mientras la gente se aprovecha y se va a hacer en Norkel. Nosotros vinimos a relajarnos en esta playa, nos vamos a quedar una hora disfrutando del agua, miren lo que es este mar. Wow, miren el color del mar, Playa Libre se llama. Vamos a meternos al agua, cuidado amor que hay piedritas acá en el agua. El resto de la gente que venía con nosotros en la excursión se fue a hacer en Norkel, que está incluido con el precio. Los cuales están haciendo en Norkel por allá, pero miren el color del agua, amor vamos a meternos al agua allá, vamos, ¿qué pasó? Somos dos boludos, no trajimos toallas, o sea, no vamos a poder meter ahora. Nos olvidamos de traer toallas, igual hay un clima tropical acá. Bueno, estamos en un sector más delicado de la playa, encontramos este bonito acá, lleva de una playa a la otra playa. ¡Gracias! 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 ¡Ching-ching! Estamos probando el cóctel de camarón y está muy bueno. Miren lo que es esto. Esto está incluido con la altura. Esa es la playa de la fiesta. Y bueno, estuvimos una hora en la isla de Cholón, aunque llenando de sienta amor, acá hay mucha fiesta. Pero vamos a ir a la playa más tranquila, ¿no? Playa Azul, Isla Azul. Miren toda la gente que hay acá en la isla de Cholón ya. Se está poniendo, ya hace unas 12 minutos. Así que, y después nos vamos a comer a Barú, a Playa Blanca. Es una de las más lindas panizas que vamos a comer. Le dimos pollo para comer, así que bueno, hay hambre. Playa, más arena, menos puña, menos pote. Esta isla es como para relajarte, para echarte una siesta, ¿ok? No es aquí, es del otro lado. ¿Estamos? Aquí van a tener una bandeja de fruta para compartir. ¿Listo? Estamos en agua azul. Esta es otra de las islas que es mucho más tranquila, pero hay un montón de vendedores. Nosotros ya nos metemos al agua y es divino. Wow, miren el color del agua. Esta es una isla mucho más tranquila que Cholón, Cholones de fiesta. Esto es más para descansar. Pero los vendedores ambulantes están por todos lados, te venden de todo, te lo meten ahí y después dicen, bueno, vale esto y vos lo tenés que poner. O sea, ojo. Ojo con lo que agarran. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Ahora sí, vamos a Barú, a Playa Blanca, a almorzar. Muy linda esta vez. Yeah. Por acá tenemos nuestro almuerzo. Miren, yo pedí pollo. Una porción de pollo, arroz y ensaladita. Y acá para tomar un té. Esto está todo incluido. Está incluido. O sea, vos si querés podés comer otra cosa. Podés pagar. Pimba, paga si comes más. Pero bueno, esto es lo que también. Esta es la porción. Estamos acá en Playa Blanca en Barú. Miren lo hermoso que es esto. Así que, a comer. Playa tranquila en Barú. Una de las playas más lindas. Una de las playas más lindas. Estamos en este momento en Barú. Barú es una de las playas públicas de la Isla de Rosario. Y es la más concurrida. Pueden checarlo. Tienen toda la gente que hay. Las otras playas, la mayoría son privadas. Por eso hay mucho menos gente. Pero es una delicia esta playa. Es hermosa. Miren el cuadro del agua. Lo que sí. Como en cualquier parte de Cartagena. Te venden lo que sea. Estás 5 minutos caminando por acá. Y se te acercan 10 vendedores. Y te venden de todo. De todo. De todo. Cerveza. Cerveza. Cerveza amigo. Cerveza. No. ¿Cuánto vale? Cerveza. 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 4.000 pesos colombianos. Bueno. Este tour que hicimos hoy. Lo hicimos con Donna Travel. Que es una de las agencias de Cartagena. Es muy buena realmente. Disfrutamos muchísimo el día. Y esto vale 250.000 pesos el tour. Pero nosotros vamos a hacer una promoción. Nos unimos con ellos para hacer una promo de 200.000 pesos. Todo esto. O sea. 20% de descuento. Para cuando vengan a Colombia a Cartagena. Hagan este tour de las 4 islas. Que es una locura. Está ahí todo despeinado. Pero no importa. Estamos disfrutando acá del Barú. Hermoso. Así que les súper recomendamos que hagan este tour cuando vengan a Colombia. Y ahora sí nos despedimos amor. Esto fue todo por hoy. Suscríbanse. Ponganle like al video si les gustó. Nos vamos pronto a San Andrés. A la mejor isla del Caribe. Esa sí que es linda, ¿no? Bueno, veremos. Veremos. Esto fue todo. Chau chau chau.